...balones de gas de uso doméstico, obviamente, en las casas. Comandante, pasamos a una cocina, por acá, por favor, y verificar inmediatamente el buen mantenimiento de los balones de gas y explicar la manguera, la válvula y el propio balón de gas. Sí, a ver, vamos a hablar una cosa muy importante. Dentro del común de la población, todavía seguimos utilizando los balones de gas de 10 kilos. Estos balones, lo normal, vamos a ver posteriormente, tenemos dos tipos. El que nosotros normalmente deberíamos usar, el más recomendable, es este tipo, el que vamos a ver, este tipo de válvulas, que se llama válvulas tipo premium. Y son unas válvulas de seguridad, en las cuales vamos a colocar, la colocamos bien y ya lo tenemos instalado. La diferencia, vamos a acercarnos acá, por favor. Bueno, este, vamos a ver, esta es la válvula que hemos utilizado, válvula tipo premium, y esta es la válvula común clásica. La diferencia es que el tipo de revestimiento de jebe que tienen adentro, esta es muy delgada, y esto ya viene a ser una banda de jebe, lo cual nos va a dar mayor seguridad. Comandante, una válvula con su manguera, el costo es aproximadamente 30 soles, y con un balón común y corriente que se encuentra en la mayoría de casas, ¿cuánto es la diferencia? 5, no es mucha la diferencia. Karina. Sí, Carlos, se habla de Albina. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle... Para poder tener mayor seguridad, yo prefiero invertir un poquito más. Albina, te escuchamos. Sí, quisiéramos preguntarle al comandante, por ejemplo, ¿cómo uno puede detectar cuando en la casa hay una fuga de gas? ¿Cómo detectar la fuga de gas? Nos pregunta nuestra compañera Albina. Bien, miren, el gas de por sí viene con un elemento que permite que nosotros podamos identificar el olor, ese olor característico que siempre vamos a ver en las fugas de gas, y eso nos va a permitir identificar que hay una fuga de gas. ¿Qué vamos a hacer en el momento que hay una fuga de gas? Uno, inmediatamente llamar al 116, a la central de emergencia de los bomberos. Hacerlo externamente de la casa, y si podemos, de alguna manera, cortar la energía eléctrica, sería lo ideal. ¿Y qué sucede? ¿Por qué? Porque siempre el gas, el gas licuado de petróleo, tiene la tendencia a bajar hacia el piso. Y si nosotros tenemos una refrigeradora cerca, el gas va a entrar y basta que el automático de toda la refrigeradora accione esa pequeña chispa que va a ser el punto de ignición. O si de repente abro la refrigeradora a la luz, o si de repente voy a encender o apagar la luz también. Yo me supongo que la madrugada la señora ha querido preparar el biberón de la bebé, como siempre lo ha hecho, y como es de madrugada, todavía está un poco oscuro, la señora ha querido de repente prender la luz. No ha podido haber encendido el interruptor. En todo caso, esto es muy recomendable, Karina Albina, cambiar estas mangueras de manera periódica. Por lo menos una vez al año no tiene mucho costo, y lo importante con esto, preservar vidas, comandante. Exactamente, miren, las mangueras y las válvulas se van a deteriorar. Se deterioran por la presión constante del gas, y esto es un flujo. Todos los días prendemos nuestra cocina, por ende, todos los días va a haber un desgaste. Entonces, lo mejor, como te explicaba, es cambiarlo por lo menos una vez al año. Una vez al año que te va a mantener una seguridad. Carlos, ¿me escucha?